Y quítalo a todos y a mi bienvenidos una vez más al Panes Retro, les traigo la misión Ram Fali, los viajo con la cinemática Misión 51, baby! La familia de Da Nang están preparando para ir a los Estados Unidos. Esto puede explicar el descanso en el triad de la sangre de la sangre de la sangre. Hay algún problema en frente. El Señor quiere la enviación de un enviado. Un correo ha dejado en un drop en el aeropuerto. Es lo más importante para el tema. ¿Puedo hacer algo? Bueno gente, vamos a ir a recoger el coche Allá para el aeropuerto Esta es la primera misión que hacemos Para el tipo gruñón de Ranfali En teoría no es tan importante este personaje Pero queremos ganarnos su confianza Para seguir trabajando con él Ya que al parecer es un tipo influyente En este pedo de los casinos Tal vez no estoy seguro la verdad Pero bueno, chiste es que tiene problemas Con la mafia china Con Chinatown Wars No, Chinatown Wars no, con los Chinatown No sé qué estoy diciendo Chiste es que tiene problemas con chinos Así que vamos a ir por el coche A recogerlo porque se lo quieren quitar Al buen Ranfali A ver, a ver, a ver Panes aprende a manejar Uy no, uy no, uy no, uy no Corre, 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 corre Uy, casi no la cuento loco Agarramos un coche el que sea, vámonos Uy no, la moto me hubiera gustado más Uy, y encima me ponen una estrella loco Es que también soy tonto Lo robo en frente de un policía Para eso mejor hubiera robado su moto Para irme más rápido, ¿no? Pero bueno El pan es haciendo de las suyas A ver si puedo escapar Bueno, no escapar porque es una estrella Pues XD, ¿no? Es como un juego de niños Tener una estrella en GTA San Andreas Pero bueno Vamos a ir rápidamente a por el coche Agarramos la máxima velocidad Disculpenme Y seguimos con esta misión entonces A ver, por acá más o menos ¿Está abierto aquí? O rodeamos por la derecha Perfecto Rodeamos por la derecha Y vamos directamente al coche Está por aquí en un lugar muy oscuro A ver si Creo que en esta edición también está muy oscuro El túnel este A ver si puedo manejar correctamente A ver si puedo ver bien Creo que está muy oscuro, ¿eh? Ah, no, no Hay lámparas Perfecto, perfecto, perfecto Hay lámparas Bien, 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 bien Creo que en la En la versión normal no había, ¿no? Porque yo me recuerdo Que chocaba mucho por aquí No soy seguro, la verdad ¿Para qué miento? Aquí, aparca, bobo Ahora sí Agarramos un coche casi igual Pero bueno Bueno, no es casi igual Es una emboscada Los de Nanak Tank Boys Están cubriendo la salida Bueno, no importa Ábrese Ábrese Perro Ábrese Ahí está No quede muy machito Ahora sí Simplemente manejamos Intentemos que el coche no explote Aunque quede a un toque de explotar Con que llegue Sin explotar Ya pasamos la misión Así que intentaré hacer exactamente eso Exactamente eso Más les vale que se abran Ábrase ¿Qué se cree? Que ahí es por estar ahí enfrente No lo voy a matar Eres papilla Otro Toma A ver, ¿quién más? Baby ¿Quién más quiere que le aplaste el crán? Uy, no Eso ya es demasiado brutal Para decirlo en YouTube Pero bueno Así que nada, chicos No, es más Aquí viene De aquí viene la frase clave En este video Para saber si llegaste Hasta ese Si llegaste Hasta ese punto del video O sea, si avanzaste bien Comenta El pan es atropellador Así te daré un corsocito Y saber que llegaste Hasta este punto del video Ya sabes qué Voy a ignorar los tipos Tengo todavía Mucha vida útil En este coche Así que Seguimos Ay, quería que se chocaran Pero al final choqué yo Qué tonto Ábranse Bien, tumbé a uno Perfecto Tumbé a otro Nice Ahora sí solamente manejan Y no me pueden disparar O eso creo A ver, dispárame Dispárame No más manejas Jejejeje No más maneja Pero no me puede disparar No tiene compañero Ja, ja Lero, lero Candilero Patas de cuero No manches Qué pendejos Se ven siguiéndome Sin poderme disparar Pero bueno Así Más sencilla La misión Le atiende A los correctos Uy, uy Como una moto Me puede Uy Lo quería aventar Para el agua Como una moto Me puede hacer Destabilizar el coche Qué onda Y sin caerse De la moto Él está rarísimo No le doy No le doy Creo que estoy disparando Muy adelante Por eso es Ahí está Por fin Por fin Como tocan la pelota Ya estamos a nada De llegar Y llegamos Espectacularmente Creo que sí Se pasa esta misión Se pasa, se pasa Se pasa, se pasa Sí se pasa Aquí en pantalla Te aparecerá la misión Número 52 Para que le des clic Y nos vemos en el próximo Bye bye people